¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de las mejores freidoras de aire de Amazon. Por otro lado, tendrás el link de Amazon de la Secotec Secofrite Compact Rapid White en la descripción y en el primer comentario, para que puedas conocerla mejor y saber su precio. Fabricado en ligeros materiales de plástico y disponible en colores blanco y negro, esta modelo proporciona una combinación perfecta entre prestaciones sencillas que se ajustan a un económico precio. Pone a tu disposición una capacidad de 1.5 litros para preparar 400 gramos de comida y una modesta pero eficiente potencia máxima de 900 vatios. Ofrece resultados excepcionales en cada una de las recetas que decidas preparar gracias a su tecnología Perfect Cook, que permite cocinar mediante un flujo de aire caliente, por lo que no necesitarás añadir nada de aceite a tus preparaciones, ofreciendo alimentos más saludables. También incluye un recetario con el cual podrás aprovechar al máximo las capacidades de este equipo. Por otra parte, dispone de un termostato que te permite ajustar la temperatura entre 80 y 200 grados centígrados para adaptarse a cada una de tus necesidades, además de un temporizador de hasta 30 minutos pensado especialmente para que puedas relajarte mientras la freidora hace todo por ti. Entre sus desventajas, podríamos decir que su baja potencia puede aumentar el tiempo en el que la freidora logra calentar hasta alcanzar la temperatura deseada. Sin embargo, esto no es una limitante para ofrecerte excelentes resultados. Otra desventaja podría ser que su baja capacidad de 1.5 litros no te permite preparar cantidades suficientes para toda la familia, pero es un equipo ideal para entornos que no cuentan con mucho espacio y para personas solas o parejas que buscan un equipo eficiente por un bajo costo. Entre sus ventajas, podemos encontrar que el equipo se nos ofrece por un precio que ni siquiera sobrepasa los 55 euros o dólares americanos y cuenta con prestaciones que se ajustan muy bien a su bajo costo, proporcionando una muy buena relación calidad-precio. Por otro lado, su tecnología PerfectCook de aire caliente consigue unos excelentes resultados en todas las recetas. Simplemente tendrás que introducir los alimentos en el interior del cestillo, programar el tiempo y la temperatura, y la freidora hará el resto. Otra de sus ventajas es que incorpora un sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by, y adicionalmente cuenta con indicadores luminosos de cada función. Recuerda que si quieres echar un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras. Siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. ¡Saludos!